¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Santiago Duarte, ya saben que estaré con ustedes allá en Cancún, en el Congreso Internacional de la Voz del 26 al 29 de mayo. Pero además de eso, voy a estar dando un taller práctico allá para muy pocas personas que puedan inscribirse y participar y llevarlos yo de la mano para que puedan hacer promociones comerciales, identificar los diferentes géneros. Como por ejemplo cuando tú dices, Vampire Diaries, amor se escribe con sangre. Eso suena como raro, ¿verdad? ¿Sabes por qué suena raro? Porque le puse comedia a algo que es drama y quizás hasta terror. Entonces eso realmente va a Vampire Diaries. Amor se escribe con sangre. Y eso, el dominio de los géneros, tú también lo vas a poder hacer. Lo vas a poder practicar conmigo y lo vamos a hacer en vivo allá en Cancún. Así que los espero. Inscríbete, no pierdas esta oportunidad. Y así, pronto nos vemos por allá. ¡Suscríbete!